FLECHADO No quiero saber de ti, quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás ¡Hua! ¡Gracias! Rompiste mi corazón en pedazos y ya ves No quiero volverte a ver jamás, jamás Te curaste aquella vez cuando estabas frente a Dios Que no me ibas a engañar jamás, jamás Flechados Flechados Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Nunca más Nunca más NUCCA MÁS NUCCA MÁS NUCCA MÁS NUCCA MÁS NUCCA MÁS Gracias por ver el video.